¡Y culpa de la paloma de Pulisic! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huea! ¡Una jugada inhóspita! ¡Pasa increíble de Pulisic! ¡Y Huea para mandarle al fondo de la red! ¡Gana Estados Unidos! ¡1 a 0 a Gale! Era buena la combinación entre Pulisic y Huea que termina conectando en el arco de Génesis y veníamos diciendo que venía mejor Estados Unidos quizás había quedado un poco en los últimos minutos pero era quien tenía las riendas del juego y obviamente teniendo dos estrellas en la delantera como es Pulisic y Huea realmente no podía dejar pasar la oportunidad de ponerse ventaja y así fue que termina marcando lo que le da la ventaja parcial al momento a Estados Unidos ante Gales Querido, lateral para el equipo de Gales no hacen rápido, le queda a Ramsey se mete al arco puede estar para Johnson no para Roberts sí para Adel ¡Ay! ¡Penal! 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 ¡Penal para Gales! ¡Penal para Gales! ¡Sí señores! ¡Penal para Gales! ¡Sobre Gareth Bale! ¡Sobre el capitán! ¡Se arrojó a buscar esa pelota! ¡Y Rimm para mí lo tocó abajo! ¡Penal para Gales! Estación de servicio Marne limitada le ofrecemos transporte de combustibles a domicilio sí, transporte de combustibles a domicilio y además los esperamos con minimercado y todos los servicios Avenida José Valle y Ordóñez 3855 casi Marne frente a tienda inglesa Estación Marne limitada Penal bien cobrado por el árbitro Katari dura falta de Walker Zimmerman sobre Gareth Bale que, bueno, es el momento de mostrar y sacar esa frustración que tenía desde comienzo del encuentro Señores, está todo pronto va a ir Gareth Bale ahí están mostrando la señal internacional el total de penales pateados para Gales son ocho, de los cuales ha convertido siete y dos han ido perdón, ha convertido seis y dos han ido afuera en cualquier escuela y matemática del país Werner Berheim 50 años junto a Volkswagen concesionario, repuesto, servicio oficial carrocería y pintura visitanos en 8 de octubre 2792 Werner Berheim originalmente Volkswagen Atenta mirada de Gareth Bale también de Tanner que ya ha volado para salvar el arco de Estados Unidos y que una vez más le piden que se vista de Superman los del norte de América va a ir Gareth va a ir Bale Bale Gol Gol de Gareth Bale de Gareth de Gareth del hombre del capitán de la fiera del que siempre está esto para esto tiene que estar un capitán para esto empata Gales Gareth Bale de penales ahora todo está uno a uno y llega el gol de Bale tan deseado hoy lo veíamos con una frustración tremenda de parte del número 11 porque no se había encontrado cómodo en todo el partido llega hasta jugada con este penal bien cobrado porque Zimmerman le cometía una falta en el área a Bale que el árbitro Catarilo termina cobrando de buena manera bien ejecutado por Gareth Bale que le da por lo menos la tranquilidad de irse con este empate parcial lo que deja Estados Unidos uno Gales uno seguinos en las redes arroba futbol club uy